¡Ay, los test de Barcelona! Siempre que llega una nueva temporada, lo primero que hacemos los fans de Fórmula 1 es lanzarnos a ver los test de pretemporada de Barcelona. Es la primera oportunidad que tenemos de ver a los nuevos coches en toda su gloria y así ponernos cómodos para la nueva temporada que nos espera. La verdad es que no se me ocurre en ningún momento de más expectación que ver a un Fórmula 1 completamente nuevo salir por primera vez a pista. Sin embargo, este año no podremos sentir esa sensación, ya que la primera vez que ese Fórmula 1 ponga los neumáticos en el asfalto, no habrá ningún tipo de transmisión. Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera un mísero directo de Instagram que nos permita saborear un poquito aunque sea esas primeras pruebas. Pero es que es incluso peor. ¿Los cronos de tiempos por vuelta? Olvidaros. Y es que según el panorama, tenemos suerte de poder ver al menos los mejores tiempos del día y el contenido que irán subiendo cada equipo a sus redes sociales. Pero entonces, ¿por qué Narices ha decidido la Fórmula 1 no enseñar los primeros test de pretemporada? Oficialmente se llama la primera sesión de la pretemporada y los test de pretemporada son invariables. Me encanta cómo cambian la palabra test por sesión como para que la gente no se enfade. Como diciendo, no, nada que ver aquí, nada que ver aquí. No te estamos quitando ese momento, ¿no? No te estás perdiendo nada. Uno de los principales factores, o eso dicen, es que la Fórmula 1 y los equipos están muy preocupados de que los coches no funcionen del todo bien. Con unas nuevas regulaciones suelen venir muchas partes que por algún motivo u otro no funcionan como en las simulaciones. Y al que los coches se estén estropeando cada 2x3, no es que digamos que sea la mejor de las imágenes que quiere dar la Fórmula 1 y sobre todo los patrocinadores. La verdad es que entiendo el sentimiento de los equipos de no querer quedar como tontos al tratar de entender un despampanante nuevo coche por primera vez. Su imagen está en juego y no debe ser agradable tener como 100 cámaras transmitiendo cómo tu coche ni es capaz de salir del pitlane. Pero seamos sinceros, si un coche de Fórmula 1 no para de hacer trompos o le explota el motor en medio de un test, esa información nos va a llegar quieran o no quieran. Pero lo que está claro es que quieren controlar la narrativa y que aunque el coche funcione como un truño, sonreír y asentir afirmando que ha sido un día espléndido y que todo ha ido como estaba planeado. Otro factor son los nuevos neumáticos de 18 pulgadas que aunque ya se ha ido testeando a lo largo de la temporada pasada hay un nuevo compuesto que Pirelli aún no ha confirmado su salida y que parece que quieren mantener en secreto al menos hasta que estén seguros de que son lo que nos llevan vendiendo los últimos 10 años. Así que atentos a eso. Cuando hablamos de los problemas que pueden surgir en los test de pretemporada no podemos olvidarnos del McLaren Honda de 2015 que parecía que no podía completar una vuelta sin romperse. Y es que cuando acababan de firmar con Honda en un primer test en Abu Dhabi solo fueron capaces de hacer 5 vueltas en 2 días. Luego cuando llegaron a Barcelona solo completaron 177 vueltas pero en comparación con el resto de equipos fue ridículo. Puede ir muy mal cuando se introducen nuevas reglas y en 2022 hay muchas nuevas reglas. Los equipos suelen hacer lo que se llama test de calentamiento en sus circuitos locales como hace Mercedes y Aston Martin en Silverstone, Ferrari en Fiorano o Alfa Tauri en Imola. Pero en estos mini test no pueden correr a la velocidad máxima y solo pueden cubrir una distancia de 100 kilómetros. Pero vosotros qué pensáis? Yo por un lado entiendo el problema de la imagen de cara al público pero por otro lado, no sé, nos quitan esa emoción de ver si los equipos han hecho bien las cosas y han traído un coche capaz de hacernos soñar. El último factor y quizás el más decisivo es la llegada cada vez más abundante del dinero del petróleo. Y para que me entendáis, hace unos días Bahrein firmó con la Fórmula 1 para mantener su circuito en el calendario hasta 2036. Sí, sí, 2036. Si los cálculos no me fallan, eso son 14 años. Lo que no han confirmado de manera oficial es si eso significa que todo este cuento de sesión en Barcelona y que este en Bahrein también se va a mantener hasta ese año. Porque no os confundáis, si Barcelona aún sigue siendo el lugar para estrenar los nuevos coches es porque los mismos equipos lo han exigido. ¿Cuánto durará esa presión de los equipos? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero está claro que quitando el Gran Premio de España no volveremos a ver un Fórmula 1 por Barcelona. Rodarán, pero no los veremos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que todo esto es solo cosa de un año? ¿O que al final Bahrein y el dinero del petróleo se sobrepondrá y perderemos para siempre el circuito de Barcelona en la pretemporada? Dímelo en los comentarios y no te pierdas este vídeo donde te cuento cómo graban la Fórmula 1. Sí, cómo la han grabado hasta ahora en Barcelona y cómo lo graban a lo largo de todas las carreras. Es impresionante. No te lo pierdas.